¿Qué es un instrumento de evaluación psicológica? Voy a comenzar con el tema relacionado con los instrumentos de evaluación psicológica. Pero, ¿qué es un instrumento de evaluación psicológica? Bueno, son en realidad herramientas que nos permiten, durante el proceso de evaluación, predecir o describir la conducta humana. Como sabemos, todos los profesionales necesitan herramientas para realizar su trabajo en sus respectivas áreas. Por ejemplo, un enfermero utiliza el tensiómetro para medir la presión arterial. Pues, el psicólogo necesita también herramientas para medir los objetos de estudio, que en el caso de la psicología son los fenómenos mentales. Como ejemplo de herramienta utilizada por los psicólogos, tenemos los test psicológicos, que son herramientas que nos permiten medir esta dimensión mental. Y aquí se nos plantea la pregunta, ¿la evaluación psicológica se restringe solo al uso de estos test psicológicos? ¿Realmente cuando digo evaluación psicológica me estoy refiriendo a la aplicación de test psicológicos? La respuesta es que no. La evaluación psicológica en realidad se refiere a todo un proceso durante el cual intervienen varias etapas y se utilizan muchas herramientas. Entonces, la evaluación psicológica es como la visión global de todo el proceso. Y por otro lado, una prueba psicológica es en realidad una de las herramientas utilizadas durante todo ese proceso. Conviene hacer esta aclaración porque muchas veces puede llevar a confusión el pensar que aplicar una prueba psicológica realmente estás haciendo una evaluación psicológica. Y bueno, después de comentar esto, surge la pregunta, ¿qué metodología se usa en la evaluación psicológica? La metodología que utilizamos durante la evaluación psicológica es una metodología científica. Esto nos quiere decir que usamos una metodología organizada. O sea, es una metodología que está planificada, que sigue una serie de pasos. Por eso, cuando un psicólogo recibe la petición de su servicio, ya sea con cualquier objetivo, ya puede ser un objetivo como diagnóstico, un objetivo para selección de personal. Bueno, hay infinidad de objetivos que podemos tener. Independientemente de este objetivo, siempre se seguirá una metodología organizada y sistemática. O sea, siempre habrá una planificación global de toda esta evaluación psicológica. Entonces, nos surge la pregunta, ¿qué particularidad debe tener la formación de un buen psicólogo? Entre muchos puntos a tener en cuenta, uno de los más importantes es en realidad conocer el proceso de evaluación psicológica. Conocer cada una de sus etapas. Y por otro lado, también es muy importante conocer y saber, además, aplicar las diferentes herramientas que existen dependiendo del objetivo que queremos tratar. Por ejemplo, si queremos medir la inteligencia o es una evaluación sobre la inteligencia, en este caso deberemos saber y conocer, debemos saber y conocer todas las herramientas que se puedan adaptar a nuestro objetivo en ese momento y así poder elegir la que sea más adecuada para esa situación. Y bueno, para finalizar, quiero hacer la aclaración de tres conceptos que, aunque en muchas ocasiones son usados como sinónimos, conviene tener en cuenta unos pequeños matices que son los instrumentos, las técnicas y los test. Por un lado, los instrumentos y las técnicas son en realidad herramientas no tipificadas, es decir, no siguen una norma, no hay un baremo para poder interpretar los resultados. Como ejemplo de una herramienta no tipificada, podremos mencionar la entrevista, que es una de las primeras fases del proceso de evaluación psicológica. Es como, vamos a decir, uno de los primeros contactos con el paciente, con la persona que solicita la evaluación psicológica. Y por otro lado, tenemos los test, que realmente estas son unas herramientas tipificadas y normalizadas. Es decir, existen baremos para interpretar su puntuación, su resultado. Y aquí, como ejemplo principal, tenemos los test psicológicos, que nos permiten evaluar esta dimensión psicológica del individuo. Los test psicológicos, al estar tipificados, realmente nos permiten hacer una comparación del sujeto con otro sujeto o del sujeto con un grupo de referencia. Bueno, con esto dejamos aquí esta introducción a los instrumentos de evaluación psicológica. Y en el próximo video continuaré hablando sobre la clasificación de estos instrumentos. Es decir, sobre algunos criterios que nos pueden ayudar a entender cómo clasificarlos.